Enfermitos, entrante, mira, se tiene mejor, más luz, mira, unas navajitas de la Rion que dan aquí que hay que meterlas en sal, ¿sabes? Para que abran igual, un arrocito, esto es el entrante, después le vamos a mandar, ¿qué le mandamos? Carne, ¿eh? Carne picadito le mandamos de ternero, le mandamos los, eh, amor, calamaritos, bueno, hay unos calamaritos también, vale, enfermitos, mira ahí que hay, se pesa, el arroz, vale, es un truco, un truco os cuento yo, pues nada, amiguitos, mirad aquí, de la ría, de la ría gallega, esto solo sabe a mojar, tengo que haceros a ver si pillo unos percebes también, porque muchos no sabían ni lo que eran los percebes, eso solo lo hay así, crece en la roca, ¿sabes? Es que sabe riquísimo, lo que pasa es que la mitad de los mongers no tendría ni para comprar un kilo, tendréis que ahorrar tres meses seguro, para pillaros un kilito, porque se percibe bueno, ¿sabéis, amiguitos? La hostia, es la hostia, mirad, vamos a ir abriendo un poco el extractor. Esta es la segunda cocina, tenemos de casa, es tipo isla, mirad, os mola, hay que hacer así, las cosas se hacen así, amiguitos, es tipo isla, mira, tipo isla, la de abajo ya es tipo normal, en la segunda planta, y arriba ya no vamos a meter más cocina, que ya me dice esta, al final que voy a hacer, para montar un comedor social, para darle al chisapo de cenar o de comer, no, ya no llega con dos cocinitas, tres baños y así. Pero bueno, cuando me quede el otro, el de mis viejos, ahí ya se lo voy a vender, vale, que lo sepáis. Pues un saludo, amiguitos, mirad, mirad, para allá van cogiendo, mirad, su forma, hay que echar estas ya. Vamos a ir más aquí, más puñaditos, mirad, mirad, qué buena, qué rica.